Mi nombre es Argumedo García, soy comerciante y mi situación económica anteriormente estaba muy mal. Yo tenía un negocio pequeño de... vendía chacharas, ropa usada. Y yo tengo cinco hijos de familia y eso no me solventaba los gastos para sacar adelante a ellos, tanto como los estudios, la escuela, la alimentación, la educación. Entonces para mí era muy difícil sacarlos adelante. Vivíamos de prestado, yo pedía al tortillero que me prestara las tortillas porque cuando yo iba a vender, a veces yo vendía 70 pesos, 100 pesos, la verdad no nos alcanzaba para salir adelante. Cuando vendíamos 150, 200 pesos yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, ahora sí vamos a comer pollo. Comprar puro huesito de pollo para siete personas, somos cinco hijos, yo y mi esposa, somos siete. Ahorita mi hijo ya está grande, pero el otro estaba pequeño en ese tiempo. Los llevaba a la tienda y luego le digo, papá, cómprame esto, papá, esto. Y yo le decía, espérate, hijo, no tengo, no tengo. Yo me sentía mal, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Calzábamos usado, vestíamos ropa usada. Yo como hombre me sentía frustrado porque no podía dar lo mejor para ellos, para mi esposa, para mis hijos. Yo me sentía muy mal, deprimido. Hasta pensé como quitarme la vida en ese momento, ¿no? Cuando llego a lo universal, escucho hablar del diezmo. Escuché hablar de una palabra que está escrita en Malaquías 3.10, que dice que trae todos los diezmos a la Tfolit y este, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces esa palabra me marcó a mí porque yo dije, yo quiero, yo quiero tener un pacto con Dios. Tengo que tener una alianza. Quiero ser el socio, quiero que Jesús sea mi socio. Y entonces dije, bueno, Él está pidiendo, pruébame ahora en esto. Entonces yo dije, yo voy a probar. Los primeros cambios que yo vi en mi vida económica fue que empecé a tener más ventas. A pesar de que yo vendía ropa usada, empecé a vender más. Ya no vendía yo los 100, ya vendía yo a veces 500, 600. Y después yo quería más porque yo dije, no, esto no solventa todos mis gastos. Porque es en la escuela, preparatoria, primaria. Entonces yo dije, Dios, dame dirección. Dame dirección porque yo quiero un negocio. Entonces Él me dio dirección. Poner ese negocio, vino a mi cabeza de negocio de artículos deportivos. Y yo me metí a una tienda, empecé a observar. Y yo le dije a la persona, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo conseguir este calzado, estos, estos. Entonces esa persona me dijo, bueno, sí, está bien, consígueme precios. Y pues hacemos negocio. Y ya le dije que Él me depositara el 50%. Sin conocerme, sin saber dónde yo vivo, esa persona agarró, me hizo un depósito de dinero. Y entonces base a eso empecé el negocio de artículos deportivos. Y ahora mis ventas son de 200,000, 300,000. Comemos lo que queremos, vestimos lo que queremos, vestimos de ropa nueva, ya no da usada. Ahora salimos a pasear con mi familia. En la pandemia Dios me dio dirección que tenía que vender yo albercas. Dije, bueno, si la gente está encerrada, vamos a llevarles la playa a su casa, ¿no? Y dice mi esposa, no, pero ¿cómo? Le digo, sí, vamos. Y empecé a comprar yo albercas. Albercas contaban 3,000. Y compré bastantes. Y empecé a vender, a vender, a vender. Igual yo, la pandemia no me afectó. Yo vendía igual. 100,000, 150, 200, es lo que yo vendía, pero la pandemia no nos afectó para nada. Para mí lo más importante es la fidelidad. Porque todo lo que llega a mis manos, todo lo que llega a mí, proviene de él, a base de mi fidelidad. ¡Gracias!